hola managers qué tal todo en este nuevo vídeo del canal os traemos un pequeño resumen de la jornada 8 y vemos los resultados de esta nueva jornada del campeonato la última después de un gran carrusel de jornadas que hemos tenido tres en apenas diez días con partidazos como el barcelona sevilla que ganó 1-0 el conjunto de xavi gracias a un gol de sergio ramos en propia puerta y también ese duelo por el liderato entre el gerón y real madrid que ganaron los blancos por 0-3 también a destacar el partido entre la sociedad atleti hidero y vasco victoria plácida de los de imanol en almería granada que fue un auténtico espectáculo los nazaríes empataron un partido que iban perdiendo 3-0 al descanso increíble y también hablando de remontadas la del atlético contra el cádiz que llegó ahí perdiendo 0-2 y al final acabó ganando por 3-2 con una gran actuación de ángel correa así está la tabla clasificatoria de primera tras ocho partidos el gran madrid líder cometió en puntos a uno el barça a dos el girona y el atlético está a cinco puntos pero con un partido menos que tiene jugar contra el sevilla jugar al 23 de diciembre ese partido las cuatro y cuarto y en los puestos de europa league y conference league pues están la real sociedad y el atlético 15 y 14 puntos en la zona abajo de almería colista tres puntos aún no sabe lo que es ganar realmente el equipo rojiblanco anuncia a su nuevo entrenador en las próximas fechas el último partido entrenó las arte técnico del filial y la compañía en el descenso granada con cinco puntos y celta con cinco puntos el equipo de rafa benítez que sólo ha ganado un partido de ocho en este vídeo de hoy no vamos a hacer un repaso de la jornada con todos los partidos uno a uno ver quiénes han jugado bien quiénes no quiénes han hecho muchos puntos sino que os traemos varios consejos de jugadores que hay que comprar y vender y también mantener para esta nueva jornada del campeonato además al finalizar el vídeo os traemos cuatro recomendaciones de compra una por posición de jugadores muy baratos y que pueden dar un buen rendimiento en la jornada 9 antes de empezar con los consejos de compra y venta os traigo como me ha ido con un equipo en la jornada 8 el equipo que ha siempre traigo todas las semanas esta vez he hecho 50 puntos no está mal dentro del equipo el único jugador que se ha salido y me ha dado más de 10 puntos ha sido álvaro garcía marcó gol de hecho es un igual marca gol de todo el equipo el resto pues algunos 45 un cero aquí muy doloroso de sigan kov que no estuvo en nada bien contra el real madrid y encima se lesionó tiene para un mes tendrá que reforzar esta posición en el equipo tuve varios suplentes que no jugaban de inicio aunque luego me dieron puntos como jiménez que fue suplente del atlético jugo duro en el valencia y sergio arribas contra el granada arribas que tiene un tiro al palo que pena poderlo metido y luego también la tasa fue suplente con el getafe que es un suplente habitual en el conjunto de bordalás entonces fueron titulares pero tres delanteros los tres suplentes la verdad es que es un poco preocupante igual tengo que reforzar esa posición en las próximas semanas en el banquillo dejé a rafa mir llevar a list is a rafa mir curiosamente le fiche el día anterior a empezar la jornada el jueves para ponerlo el viernes contra el barcelona ya que en el siri era suplente pues nada al final le tiene apuesta no se titular pero vi la alineación del sevilla vi que no jugaba que era suplente jugada titular en la delantera luke vacío así que luego cambió última hora y puse a hugo duro así que un fichaje nefasto porque los fiches sólo para ponerle en esta jornada me gasté 2.5 millones y habrá que mandarle ahora a computer y con el dinero que obtenga pues intentaré fichar un buen recambio para sigan co que está lesionado en la general estoy a tres puntos de mister f el que a primero así que está todo ahí está que ardes esta jornada misterio el pues se ha comido el menos 8 de alex baena vaya puntuación del jugador del villarreal tremendo ha hecho una jornada que está bastante bien con bojek en asistencia y aquí subimos 28 puntos masivo y 7 o sea todos han puntuado bien pero claro el lastre de la roja de sales baena que es que son muchísimo menos 8 puntos así que nada estamos a tres puntos hay muy apretados veremos quién gana los de abajo también están pisando fuerte así que no hay que descuidarse y tendrá que seguir mejorando el equipo porque esto de común ya sabéis aquí hay que mejorar el equipo continuamente si te duermes en los laureles y no refuerzas el equipo y lo dejas ahí a ver a lo que salga pues al final terminarás perdiendo porque es que hay lesiones hay sanciones hay jugadores en baja forma jugadores que pasan a ser suplentes cuando las titulares y hay que estar cambiando continuamente el equipo y fichando vendiendo para tener éxito esta jornada 8 nos ha dejado varios lesionados algunos de especial gravedad como es el caso de luis suárez que se salió fue mejor jugador de la jornada 23 puntos hat-trick contra el granada un hat-trick en cinco minutos que metió los tres goles en apenas cinco minutos del minuto 40 al 45 o así fue increíble pero en un lance la segunda parte fue a rematar la puerta apoyó luego más el pie y fractura de peroné va a estar de baja unos tres meses ya que es una fractura sin desplazamiento así que un verdadero para palo para la almería también se lesionó en esta jornada sigan kof con el girona le han hecho pruebas tiene una lesión muscular en el bíceps femoral y estará un mes de baja también portu se lesionó la entrada de nacho de la que se ha hablado mucho en estas últimas horas una entrada terrorífica que ha causado problemas en el tobillo y en el glúteo y va puede estar de baja entre dos y cuatro semanas rafiña también se lesionó en el partido contra el sevilla bajo un mes otra lesión muscular lo mismo que de glamel a que también se lesionó en ese partido y tiene que venía fatigado de tocado las últimas semanas jugaba solo 50 60 minutos y manu siempre le cambiaba pues ha terminado de romper lesión muscular en el derbi vasco y tres o cuatro semanas de baja otros jugadores que se han lesionado esta jornada son diacaví del valencia que tiene pinta que de una rotura muscular y se puede perder también tres o cuatro semanas de competición lo mismo que yauma costa y tres de resumen vamos ya con nuestro semáforo la jornada 8 nuestro semáforo de que jugadores comprar vender y mantener para esta nueva jornada del campeonato os traemos cuatro jugadores en cada categoría cuadros que hay que vender porque pueden bajar su valor de mercado rápidamente jugadores que le han hecho mal esta jornada pero mantendríamos en nuestro equipo que lo pueden hacer bien en las siguientes y unos jugadores que hay que comprar sí o sí que están en buena forma que son baratos y pueden ser muy útiles en las próximas jornadas entre los jugadores a vender el primero de ellos es luis suárez como hemos dicho antes que mala suerte tuvo hizo un hat-trick contra la granada se salió en ese partido 23 puntos un partido que hizo ocho tiros dos pases claves dos regates tuvo un 10 de notas of a score que casi nunca se ve gracias a su gran actuación pero se tuvo que retirar el señor al minuto 83 y una fractura pero en tres meses de baja así que es una venta fantasy a realizar claramente suárez que vale de unos 28 millones en comunio de hecho ha subido su valor de mercado tras sus 23 puntos pues probablemente lo que haga ahora es bajar porque es que va a estar de baja simplemente hasta el mes de enero así que es un fordista va a tener muy poca utilidad en el juego una pena porque lo estaba haciendo muy bien en las últimas semanas llevaba dos jornadas seguidas marcando cuatro goles en dos partidos son un medias of a score gracias al 10 ha subido un 7 29 y deja al almería la verdad con muchos problemas en la zona ofensiva nuevo técnico que fichar almería pues tendrá que tirar de iberema con el de leo batistao para paliar la falta del colombiano otro jugador que lo estaba haciendo muy bien pero creemos que hay que vender porque va a estar bastante tiempo de baja es álex baena centrocampista del villarreal que fue expulsado contra el getafe por pegarle un codazo en el suelo a mitrovic expulsaron y dio menos ocho puntos en la jornada doloroso menos 8 para un jugador que es que la mejorante el briso 10 puntos y entró en el once ideal así que seguro que baena se perderá la próxima jornada contra las palmas la jornada previa el parón por partidos internacionales de selecciones porque hay un nuevo parón ahora en octubre y si le meten un partido más de sanción se podría perder también en el encuentro contra la vez es decir que no volvería a jugar hasta después del parón de selección el 22 de octubre o el 29 de octubre eso quiere decir que quien tenga baena no va a poder sacarle partido de ningún tipo hasta prácticamente dentro de un mes casi es que es mucho tiempo por tanto lo más previsible es que baena baje su valor de mercado las próximas fechas así que si tienes a baena y no quieres perderle dinero es el momento ideal para vender aprovechando esto de la expulsión de baena respondemos una pregunta que nos hizo un manager por redes sociales en twitter que se quejó de la puntuación de baena porque dice que qué pasa con él que cuando lo expulsaron tenía menos tres puntos se fue al descanso con menos cinco puntos empezó la segunda parte y tiene menos siete que llevaba desde el minuto 28 sin jugar y seguía restando puntos que vaya tela de cómo eso es posible no pues la respuesta es muy sencilla el algoritmo sofascore penaliza mucho las expulsiones y se producen a la primera parte y la nota del jugador no es fija es decir se expulsa un jugador y en sofascore tiene un 6 con 7 por ejemplo en la primera parte esa nota no es fija va a seguir variando porque el algoritmo lo que hace es penalizar al jugador por todo el tiempo que ha dejado su equipo con 10 jugadores en este caso a baena le expulsaron muy pronto el minuto 23 o 24 que recordar y claro su nota de serie un 6 con 8 o así y fue bajando 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 hasta final del partido que acabó con una nota bajísima y menos 8 puntos aquí hemos hecho una comparativa de la expulsión de baena comparar con la de nacho para que veáis cómo influye el minuto de juego en las expulsiones para el algoritmo de sofascore a desbaena fue expulsado el minuto 23 y tiene un 6 con 8 de nota antes de la expulsión y al final del partido terminó con un 4 con 3 que eso en puntos comunio una nota 4 con 3 son 4 puntos todas las puntuaciones lo que equivale cada nota su factor en puntos comunio viene al regla del juego que como siempre decimos tenéis que leerlas porque son imprescindibles es que si no lee la regla del juego no sabéis cómo se puntúa pues la verdad es que vais a ir más en vuestras comunidades que es imprescindible saber cómo se puntúa en el juego pues lo dicho baena que tenía entre la expulsión cuatro puntillos así tenía el partido con menos 8 porque fue bajando sus notas of a score hasta el final del partido le penalizaron muchísimo 4 con 3 de nota final menos 8 puntos sin embargo nacho fue expulsado el minuto 94 del partido contra el girona la entrada fue muy fea así pero vamos a la volvimos sofascore no mide si la entrada es fea más menos fea lo único que mide es que el jugador se expulsado le expulsaron el 94 en un 6 con 8 antes de la expulsión y sólo le bajó una décima la nota al final del partido se acabó con un 6 con 7 que son puntos comunes son tres puntos comunes menos cuatro de la roja directa pues al final nacho se quedó con menos un punto así que podéis ver como una expulsión producida al final del partido apenas tiene incidencia en la nota de sofá score y sin embargo una expulsión en la primera parte pues tiene una incidencia muy alta en la nota del jugador y al final pues tiene una nota bajísima así que si se expulsa un jugador a la primera parte de un partido ya sabéis que en sofá score va a tener una nota muy baja y probablemente punto de negativo y sólo expulsan los minutos finales del partido pues si tenéis suerte y el jugador no ha hecho un mal partido pues igual los evitáis esa puntuación negativa otro jugador que hay que vender claramente tras esta jornada es luka modric lleva dos partidos seguidos sin minutos desde el derbi que fue titular le cambió a chelote al descanso jornada 7 contra las palmas 0 minutos jornada 8 contra el girona 0 minutos estaba claro que el luka modric este año iba a bajar su trascendencia su repercusión en el real madrid iba a jugar mucho menos de hecho ahí vemos que ha jugado seis partidos y sólo ha sido titular en dos de ellos pero claro nadie esperaba que iba a tirarse dos partidos seguidos sin minutos sin jugar nada tiene por delante un montón de jugadores tiene a tony cross camavinga a choameni bellingham incluso danny ceballos podrá jugar antes que él así que nada lo tiene muy difícil para tener minutos eso sí cuando sale no lo hace mal ya 29 puntos en seis partidos que es una buena media pero claro tener un jugador en plantilla que no sabes cuándo va a jugar que suplente pues lo mejor es mandar al computer y obtener un buen dinero para reforzar otras posiciones de hecho el valor de mercado de modric está yendo a la baja desde que empezó la temporada empezó valiendo pues casi 10 millones unos 95 así ha ido bajando y ahora tiene un precio mínimo de 5 con 8 y va a seguir bajando seguro tras estas dos jornadas con cero puntos así que si tenéis a modric es el momento de mandar la computer y otro jugador que hay que poner en venta es rafinha hace poco hicimos un sol recomendado en su compra porque estaba haciéndolo muy bien dando muchos puntos metiendo goles en buena forma pero amigos comunión no espera nadie este jugador se ha lesionado tiene una lesión muscular va a estar entre 3 y 4 semanas de baja se va a perder las jornadas 9 y 10 y es duda para el clásico del 28 de octubre contra el real madrid veremos si vuelve en ese partido y si vuelve igual ni es titular así que rafinha se va a tirar como un mes o así sin ser nada útil en el juego vale 7 con 5 millones y es una venta también a considerar es una pena porque rafinha había remontado un poco su valor de mercado pero tras esta nueva lesión pues lo que hará probablemente es ponerse por debajo de los 7 con 5 millones bajará unos 7 6 o así y si le tienes en tu equipo pues lamentablemente es un jugador a vender salvo que tengas una plantilla muy amplia tengan sustitutos de garantías si te quieres quedar al brasileño que juega en un equipo top de la liga y siempre tiene muchas más posibilidades de meter goles de las asistencias etcétera y entre los jugadores que hay que mantener aunque lo hayan hecho mal esta jornada o esté en una mala racha pues en primer lugar tenemos a sabiño que contra el real madrid no estuvo nada bien hizo un mal partido el mejor jugador de septiembre en comunio no estuvo a la altura en la rueda de prensa posterior al encuentro michel comentó que la presión le pudo y quizás por eso porque se ha hablado mucho de él esta semana pues no rindió al nivel esperado ahí veis sus estadísticas contra el madrid cero tiros cero pases clave un regate cuando por media 2 con 4 la temporada vale los duelos un 20% menos una nota sofascor de 6 y 0 puntos fue lista que se estaba saliendo mejor jugador de septiembre con dos goles y tres asistencias en cuatro partidos y ha dado un 0 a todo aquel que lo pusiera en su equipo sabiño es un jugador que ha subido mucho su valor de mercado así es con 6 millones valía hace nada 3 millones o así pese a este traspié sabiño es un jugador al que hay que mantener porque lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas otro jugador que habría que mantener aunque se ha perdido los últimos dos partidos la jornada 7 contra el sevilla y la 8 contra el granada es lucas robertone el almeriano informado sobre su estado físico se retiró el partido de jornada 6 con molestias los dos siguientes no los ha jugado y al parecer tiene una micro altura fibrilar no es muy grave el problema y por tanto podría estar ya de vuelta para la jornada 9 no es nada seguro pero podría ser y si no vuelve la jornada 9 pues volverá después del parón de selecciones así que si tienes a robertone en tu equipo paciencia porque probablemente vuelva a jugar dentro de poco un robertone que se está saliendo este año en los partidos que ha jugado seis partidos dos asistencias uno con sentidos por partido dos frases clave por encuentro interceptaciones muy bien dos con dos una media soft score de 7 con 48 que es muchísimo y 44 puntazos almería ahora tiene un calendario con dos partidos muy complicados y los dos fuera de casa contra atletic y girona veremos si robertone llega al partido contra el atletic al del girona probablemente si llegue jugará seguro luego tiene a las palmas en casa un partido muy importante para almería contra un rival de su liga luego con salida contra al alavés otro partido también importantísimo para los rojos y blancos porque necesitan sumar de tres en tres para salir de la zona baja de la tabla otro jugador que no está muy fino en las últimas semanas es gorga guruceta el delantero del atletic que lleva tres jornadas seguidas sin ver puerta no lo estoy intentando mucho cuatro tiros en total en tres partidos que nos parece muy poco ha fallado una ocasión clara cero pases clave es decir cero ocasiones que de generadas para los compañeros y en duelo no está mal ganado 12 24 y ven sus puntos 4 2 y 2 es decir ha sumado ocho puntos en total en tres jornadas muy poco para un futbolista que lo estaba haciendo muy bien antes de esos partidos y que en comunio vale siete con un millón es un precio bastante alto para un delantero sin embargo guruceta es un bolista que hay que darle una oportunidad hay que mantenerle pese a sumar la racha que no está matiendo goles lleva tres goles en la temporada en ocho partidos sus estéticas son muy buenas 51 puntos en total y ahora tiene un calendario con dos partidos en casa y dos como visitante como local recibe al almería un partido propicio para que vuelva a marcar ya que almería es el equipo que más goles ha encajado en lo que va de temporada luego tiene la visita a barcelona un partido muy difícil luego valencia en casa es otro equipo el de baraja que también suele encajar bastantes goles y villarreal que es otro equipo que también encaja bastante así que tiene tres partidos contra equipos que no son muy fiables defensivamente en los que guruceta podría destacar si tiene fortuna y ve puerta y otro jugador que recomendamos mantener pese a que las últimas cuatro jornadas está dando muchos quebraderos de cabeza a los managers tras aquel lores o partido en el que dio 18 puntos que metió dos goles es darwin machis en la jornada 5 fue suplente en la jornada 6 también volvió a repetir como suplente la jornada 7 si jugó de inicio y en la 8 ni un minuto contra eléctrico de madrid en estos cuatro partidos darwin ha sumado nueve puntos un futbolista que estaba subiendo bastante valor de mercado y ha visto estancada su progresión y está ahora mismo en un 4 con 3 millones de precio mínimo se espera que darwin pues a las próximas semanas ya que no hay o la intersemanal ni a las rotaciones pues a titular con el cádiz sobre todo en la jornada venidera en la que jugarán con tal girona como local ahí se espera que darwin sea titular en la banda izquierda del ataque un darwin que esta temporada ha sumado 40 puntos en siete partidos que no están nada mal y en el calendario que le viene pues girona en casa partido la verdad bastante difícil para el cádiz pero bueno pueden sorprender al girona porque no valencia afuera un partido en el que también podría mostrar su velocidad y verticalidad lo malo es que este partido llega después de un parón de selecciones darwin irá probablemente convocado con venezuela así igual a este partido llega un poco justo y sergio pues no le pone titular pero habrá que verlo luego tiene sevilla en casa y getafe fuera dos partidos que serán también complicados para el cádiz pero que poder sacar adelante en el que darwin lo puedo hacer bien y en las compras a realizar ya jugadores que lo están haciendo muy bien y que hay que comprar antes de que suban más su valor de mercado tenemos a philip jorgerson el portero del villarreal que está que se sale es ahora mismo el portero con más puntos del juego junto con ledesma 55 puntos en sobrescore lleva una media de 7 con 49 y es que se salió en la jornada 8 contra el getafe paró nueve tiros bien sofás con 9 con 6 y en comunio 14 puntos y lo que sé que es además el portero realidad que más parada realiza por partido 4 con 4 eso sí el villarreal encaja bastantes goles 13 en 8 partidos que es una cantidad pues la verdad no es baja es un equipo que encaja muchos goles el submarino amarillo pero su portero interviene muchísimo y eso al final pues es bueno para sus notas en sofás core y también para nosotros en comunio porque va a sumar muchos puntos y sigue con ese promedio de paradas esa efectividad vale sólo 2 con 2 millones así que se aparece en tu mercado de fichajes hay que ir a por él porque promete ser uno de los mejores porteros de esta temporada otro jugador que está muy bajo de precio y lo está haciendo muy bien en las últimas semanas es lo y va de el central del sevilla empezó mala temporada con una expulsión pero se ha ido rehaciendo y en las últimas jornadas ya veis ahí en la tabla de arriba una captura de con stats por cierto lleva un total de 30 puntos en la jornada 8 contra el barcelona dio 9 puntos pese a que su equipo perdió hizo un auténtico partidazo controló muy bien a lewandowski los ataques del barcelona estuvo sensacional y las medidas que tiene defensivas son espectaculares tres entradas por partido siete despejos por partido siete duros ganados por partido en esas últimas cuatro jornadas es que es una bestialidad con una media sofás core de 7 con 55 y sólo canceló y david lópez lleva puntos que lo iba de entre los defensas en las últimas cuatro jornadas por tanto un fichaje que hay que realizar y sólo vale unos dos millones otro jugador que está empezando a ser recomendable y que vale muy poco y puede ser un gran fichaje para las próximas semanas es mauro arambarri lleva dos partidos seguidos siendo titular en el getafe parece que ha dejado atrás su lesión sus problemas físicos y ya está a plena el rendimiento para josé bordalás es un jugador además que es fijo para el técnico si está bien es muy importante para él y en los últimos dos partidos que juego titular pues aquí vemos sus estadísticas ocho tiros en total que es bastante muchísimo yo tiroso o sea una media de cuatro en dos partidos está muy bien tres entradas su interpretación los balones largos nueve otros puntos fuertes del centrocampista uruguayo en los duelos no ha estado muy bien 7 24 ganados pero seguro que mejorará con el paso a las jornadas y en esas dos jornadas sumado 10 puntos 2 en la jornada 7 y 8 en el empate a cero contra el villarreal como decimos arambarri vale sólo 1 con 5 millones los próximos partidos que tiene el getafe pues arambarri lo puede hacer bien contra celta betis mallorca y cádiz y lo dicho por lo que vale es un jugador que si sale en tu comunio tienes que entrar ficharle sí o sí porque se puede revalorizar es un jugador arambarri que siempre suele tener un valor de mercado cuando ha estado bien y disponible para su equipo de unos 3 millones así que ese puede ser su valor dentro de unas semanas y sigue con su buen rendimiento y otro jugador que compras en tu mercado de santibudimir un delantero que es que lo está haciendo este año bastante bien en la primera vuelta cuando lo habitual en él es que rindera más en la segunda por lo menos eso es lo que ha hecho las últimas dos temporadas que la primera vuelta no hacía nada y la segunda sin chamar cargoles por este año empezó muy bien lleva dos goles en ocho partidos que ha jugado que no está nada mal 1 con 8 tiros por partido una entrada por partido 5 con un duelo los ganados y una media sofá score de 7 con 21 para 52 puntos el jugador que más puntos lleva dos asuna lleva dos goles en las últimas cuatro jornadas que está muy bien en esta jornada 8 le marcó gol al a la vez es decir el triunfo además lanzó los penaltis de dos asuna que es otro punto a tener muy en cuenta para ficharle y os asuna no tiene la necesidad de rotar porque eliminaron de la conference league desafortunadamente así que budimir va a ser titular casi siempre en la delantera rojilla salvo cuando arrasate decidan a rotar el equipo en la copa del rey que hasta ese momento no habla partidos entre semana para los asuna bueno miento a finales de diciembre si hay una jornada intersemanal antes justo de navidad y quizás puede vivir rote pero todavía queda hasta diciembre así que las próximas jornadas el ariete corbata va a ser titular si no tiene problemas físicos es un delantero de menos de cuatro millones y un seguro de vida en este inicio de temporada en el juego y para finalizar el vídeo os traemos cuatro consejos de compra para la jornada 9 uno por posición jugadores que lo pueden hacer bien que probablemente sean titulares y que están a muy buen precio en comunio primero de ellos nylon porque titular del sevilla ha arrebatado la titularidad a dimitrovic lleva tres partidos seguidos jugando titular 15 puntos en ellos una media de cinco puntos y vale 1 con 5 millones su valor está subiendo continuamente así que igual al final de la semana ya vale más de 2 o 2.5 en defensa tenemos a gastón álvarez que se ha hecho con la titularidad en el getafe está jugando como central lo hizo muy bien contra el athletic y en muchos puntos metió un gol y en la última jornada también lo hizo muy bien contra el villarreal en total lleva 43 puntos una media 6 con 14 y su valor de mercado de apenas 2 millones así que otra compra muy buena en este caso para tu defensa para el centro de campo un jugador recomendable es halli el centrocampista rumano más jornada está siendo titular en el alavés además guridi está lesionado y probablemente juegue de media punta el siguiente encuentro los babazorros lleva 22 puntos los partidos que ha jugado 4 con 4 de media y su valor de unos 1 con 5 millones suele tirar faltas en el alavés algunas veces lo saca de esquina es un futbolista que lo intenta mucho siempre de fuera de área tiene un buen tiro así que puede ser otro buen fichaje si necesitas un centrocampista barato y ya para finalizar en la delantera el jugador más rentable que ahora mismo en comunio es sin ninguna duda el joven asane diao pellegrini le dio una oportunidad en la jornada 7 como titular no les ha aprovechado en granada marcó gol y le volvía a dar otra oportunidad la jornada 8 contra valencia y volvió a marcar dos goles en sus dos primeros partidos como profesional es la fila del betis increíble asane diao 23 puntazos en comunio 11 con 5 de media y sólo vale un millón de euros este jugador va a subir muchísimo de precio pero en plan subida meteórica pues son muy parecido a lo que le sucedió a saúl morodión a principio de temporada que hizo 10 puntos con el granada y su valor fue al alza durante muchas semanas pues va a pasar lo mismo que nos han enviado así que si sale en tu comunión tienes que intentar ficharle no sólo por los puntos que te va a dar sino porque se va a revalorizar bastante y te puede dar mucho dinero en futuro si bajará el nivel o ya no contará tanto para pellegrini es un jugador joven y claro hay que esperar que tenga algunos altibajos durante la temporada también el betis juega europa league y por tanto pues igual algún partido rota no juega tanto y quizás a la larga pues no sea tan recomendable pero ahora mismo hay que aprovechar su momento de forma está que se sale y probablemente sea titular en la jornada 9 y pueda darnos también muchos puntos